Muy queridos amigos, hoy la Iglesia Universal celebra la fiesta de este gran santo, Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo. Y las lecturas que acabamos de escuchar, especialmente este Evangelio de San Mateo, en primer lugar nos presenta el modelo que tomó Santo Toribio de Mogrovejo para su apostolado en medio de los Andes. Es el modelo de Jesús, su predicación itinerante de pueblo en pueblo, predicando el reino, sanando, expulsando demonios, enseñando a la gente y encontrándose con las ovejas, como el mismo Jesús lo dice, son las ovejas que no son de su redil, pero que están en el centro de su corazón. Tengo otras ovejas y es necesario ir hacia ellas. Santo Toribio se ve que escuchó este llamado de Jesús porque ordenado ya en su edad madura, a los 36 años, inmediatamente fue ordenado sacerdote y al poquito tiempo lo nombran arzobispo de Lima, con sede en la ciudad de los reyes, que así se llamaba Lima en el periodo colonial. Y le toca en un momento de la iglesia, donde decimos que la iglesia había que plantarla, había que instituirla, estaba en sus primeros pasos. Lo que nosotros llamamos en los pueblos originarios de los Andes, el Incario, ocupaba un territorio inmenso que iba más allá del Perú. Ocupaba todo Ecuador, el sur de Colombia, el norte de Chile, Bolivia, y ese era su gran territorio pastoral. Territorio que visitó tres veces, y ya ustedes pueden imaginarse en qué medios. A pie, en lomo de mula, de pueblo en pueblo, en plenos Andes. Y sin embargo, no tuvo fatiga, sino que lo acompañaba a la fuerza del Espíritu, como a todos los grandes apóstoles. Santo Toribio, poco a poco fue como organizando la iglesia, iba a ser modelo en toda América del Sur. Era necesario, también en ese tiempo, hacer un eco de todo lo que el Gran Concilio de Trento, que se había celebrado años antes, en el mismo siglo, había instituido para toda la Iglesia Universal. Y de inspiración, tomando la inspiración del concilio, Santo Toribio organizó el seminario para la formación del clero, de su extensa arquidiócesis. Organizó también los instrumentos para poder evangelizar. En primer lugar, convocó tres concilios provinciales para lo cual tuvieron que ir los obispos que dependían de Lima. En ese momento, teníamos al obispo de Tucumán, Francisco de Victoria, que tuvo que viajar al tercer concilio de Lima. Y ahí se resolvieron grandes temas, porque su preocupación era llevar el Evangelio en la misma lengua del indígena. Dejar el español, por un lado, dejar también el latín para la liturgia, pero el Evangelio tenía que llegar al corazón del indígena en su propio verbo. Y ese fue el gran logro de Santo Toribio. Tradujo los grandes catecismos del concilio, el catecismo mayor y menor, el concilio de Trento. Pero además, durante los concilios y especialmente los sínodos, que en número de trece organizó en su diócesis, elaboró muchísimos instrumentos pastorales. Primero tuvo que transitar el camino de las gramáticas, los léxicos, los vocabularios, y después los sermonarios, los catecismos, y todos los instrumentos puestos al servicio, traducidos ya en las grandes lenguas, como el quichua y el lemara, y también en los dialectos que existían en un número infinito en ese tiempo. Hoy es fiesta para la Iglesia, porque sigue siendo un modelo de misionero peregrino. Y especialmente nosotros que estamos celebrando en estos 400 años, que nos ha bendecido Dios en la arquidiócesis de Buenos Aires, mira a Santo Toribio de Mogrovejo como un modelo de pastor, y de pastor itinerante al modo de Jesús, a su estilo. Porque no concebía a Santo Toribio predicar sin la cercanía, sin estar cerca de su gente. Y para eso tuvo que recorrer su amplísimo territorio, con un gran sacrificio, hasta el punto, como nos decía el guía al comienzo de la misa, nuestra guía, que murió en uno de los pueblitos, en la tercera visita, perdido en los Andes, de tal manera que su cuerpo tardó casi tres días en llegar a la sede de la ciudad de los Reyes para las exequias, porque su pueblo quería recibir a su pastor. modelo de catequista, de formador del clero, cercano a los pobres, pero también muy preocupado por la promoción humana y social de su gente. Organizador de hospitales y también de todos los recursos sociales que necesitaba el pobre en su tiempo. En una de las cartas que prologa en las actas del concilio, del tercer concilio de Lima, tiene una frase que nos conmueve, Santo Toribio. A todos sus sacerdotes, misioneros, a los seglares, los que serían los laicos de su tiempo, les dice que no hay actividad en la Iglesia más preciada que la evangelización, que la misión a los indígenas. Pero eso no se da si no hay una actitud fundamental. Y así lo escribe. Y esa actitud es amor al indio. Amor de Jesús hacia sus ovejas, como nos decía el Evangelio. Hoy lo recordamos con mucho cariño, y especialmente los obispos, que lo tenemos por patrono en América Latina, le pedimos que nos infunda, que nos conceda la gracia en la comunión de los santos del fervor misionero. Y de salida, como dice el Papa Francisco, este fue un obispo que salió a los caminos. Y eso es lo que queremos también para nuestra Argentina y para América Latina. que el Señor nos conceda en este día las gracias que le pedimos para nuestro apostolado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.